Un día la ciudad amaneció cubierta de papel periódico y la gente se sentó a leer en la calle y en los parques y otros se encaramaron a los árboles para leer las noticias que tapaban las hojas y el sol apareció cubierto por un avión de papel a blanco y negro y la gente leyó las hojas y lo que decían las páginas que habían tapado las ventanas y las que se les pegaban a los anteojos y se instalaron altavoces y se leían las páginas en voz alta y se repetían una y otra vez y luego decían otra página y la repetían de nuevo y eso ocurrió por muchos años y cuando les preguntaban a los niños de qué color eran las hojas decían que eran a blanco y negro y cuando les preguntaban de qué color eran los ríos los niños decían que eran negros en el centro y de bordes blancos y cuando les preguntaban a los niños de qué color era el sol les decían que era blanco y negro pero un día el niño escarbó con un tenedor el piso del jardín de su casa y descubrió un parche de pasto verde y otro que lo había visto al pasar por ahí escarbó en el parque y descubrió un radadero de color amarillo como todos los niños andaban escarbando y descubriendo sillas azules y maletas de color café los adultos también sacaron los tenedores y escarbaron todo el papel periódico llegando al fondo de las cosas con sus muchos colores alguno trajo una escalera y cuidando de no quemarse con precisión cortó las alas del avión de papel periódico que había tapado el sol y todos descubrieron jubilosos que el sol era amarillo y las tardes se llenaron de muchos colores y los amaneceres se hicieron rosados y toda la gente entendió que debajo de las toneladas de papel periódico si uno escarba bien las cosas dejaban de ser a blanco y negro y se veían de colores poco después algún adulto hizo un libro en el que se contaban cosas con colores y sombras y miedos rojos y alegría amarilla con destellos rojos la gente empezó a leer los libros que cuentan las cosas más profundas con todos sus colores de manera que uno puede imaginárselas de verdad y vivirlas por un momento son libros que cuentan la vida y que no nos hacen creer tontamente que el mundo es a blanco y negro